Dice El libro, voy a empezar por la más fácil ¿Qué te recomendé? Es interesante Bueno, ¿qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o con cebolla? Etribar, atributos, el verbo, bla, bla, bla Esto Es una proposición subordinada adjetiva Que como siempre lo hace de complemento del nombre Determinante, nombre, pero esto Ahí tenemos un problema Tú tienes que saber la función que tiene el nexo La sustantiva no tiene función Pero la adjetiva sí Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues yo lo hago así Yo cojo la subordinada y la escribo Yo te recomendé ¿Qué te recomendé yo? El libro ¿Vale? Está clarísimo que el que se refiere al libro ¿Sí o no? ¿Vale? El que se refiere al libro Entonces, si el que se refiere al libro A esto se le llama Antecedente Y eso cuando nos pongamos a analizar La larga Pues lo tendrás que poner Esto es el antecedente ¿Vale? Y luego ¿Qué función hace el libro En esta oración? En la subordinada Pues entonces Esto Es pronombre De relativo Y hace función de complemento directo ¿Qué me estás contando? ¿Que eso tiene complemento directo? Digo que sí tiene Y esto sería Sintagma verbal Predicado verbal De la subordinada El sintagma nominal Yo Te A ti Indirecto Recomendar el verbo Y esto es el complemento directo La adjetiva Sale fuera y roba Roba y se lo mete dentro Y lo usa como le da la gana Ahí lo ha usado de complemento directo Pero lo puede usar de muchas cosas Por ejemplo Pero para mí Lo fundamental es escribir esto Si yo escribo la subordinada Y le meto Y soy capaz de reconocer la función Entonces ya sé lo que es esto El chico Este es el más bonito de todo Cuyas poesías Ganaron Ha publicado Su primer libro Para mí el cuyo Es el pronombre más bonito de todo ¿Por qué? Porque introduce la La subordinada más bonita ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? No me voy a parar en analizar Un complemento directo El sujeto Como siempre Proposición subordinada Adjetiva Como siempre Un complemento del nombre Ahora Ahora ¿Qué función hace Cuyas? Pues yo me cojo y digo Las poesías Me cojo la subordinada Y la escribo Las poesías Del chico Ganaron ¿Vale? Pues entonces ¿Qué función tiene aquí Del chico? Complemento del nombre Pues este pronombre Como siempre que aparece Pronombre relativo Cuyas Hace un función De complemento del nombre De esto Esto sería el sujeto De la subordinada Y esto es sintasma verbal Predicado verbal ¿Vale? Entonces Esto Es lo más importante El antecedente Es este Y ver qué función Tiene la subordinada Hemos visto Que puede hacer función De complemento directo También puede hacer sujeto De indirecto De indirecto O menos De complemento el nombre Cuando lleva Cuyos Cuyas Pero también Hay una especie No me gustaría borrar esto Me gustaría que lo copiara Gracias por ver el video Gracias por ver el video